Todos los pueblos, por la Iglesia, para que presente ante el mundo, te rogamos, óyenos, Señor, Dios del universo, por este mal. El universo, por la Iglesia, para que presente ante el mundo, te rogamos, óyenos, que quema muchísimo por bajo, ¿eh? Sí, muy bien. Vale, pues ves allí, llévala tú, si quieres. Gracias por ver el video.